¡Este es todo un mundo de tiza! ¡Sí! ¡Tiza! ¡Dibujemos! Usemos esta tiza púrpura para dibujar... ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Pájaros! ¡Exacto! ¡Pájaros! ¡Wow! ¡Oh! Muy bien. Usemos esta tiza azul para dibujar... ¡Agua! ¡Es un río! ¡Así es! ¡Es un río! ¡Oh! Tal vez podríamos dibujar algo que nos lleve a través de este río. ¿Qué creen que podría ser? ¡Un bote! ¡Oh! ¡Un bote! ¡Sí! ¡Un bote nos llevará a río abajo! Muy bien. ¡Oh! Veamos. Un bote es algo así... Por aquí... ¡Ja! ¡Un bote! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ahí estás, Blue! Bueno, nos vamos a entregar el mensaje al amigo de jabón. ¡Adelante! ¡Pájate! ¡Adelante! No nos movemos. ¡Tal vez podríamos dibujar algo que haga que el bote se mueva! ¿Qué podría ser que el bote se mueva? ¡Un remo! ¡Un remo! ¡Bien pensado! ¡Wow! ¡Lindo dibujo de un remo, Blue! ¡Y nos vamos! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es una ola enorme! ¿Qué es lo que haremos? ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Oh, no! ¡Casi nos alcanza! ¿Qué más podemos hacer? Ya que estamos en el mundo de la tiza, vamos a borrarla. ¡Ah! 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 ¡Eso! Estuvo cerca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Disculpa! ¿Eres el amigo de Jabón? Sí, soy yo. ¡Súper! ¡Tenemos un mensaje para ti de Jabón! Jabón dice... ¡Hola! Te extraño. Con cariño, Jabón. ¡Oh! ¡Gracias! Yo tengo un mensaje para ti también. ¿En serio? Tu última pista contiene algo para beber. Y está más cerca de lo que puedes ver. ¡Adiós! ¡Adiós, Burbuja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Blue hizo el dibujo de casa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Oh! Bien. Entonces, nuestra última pista contiene algo de beber. Y está más cerca de lo que puedes ver. ¡Una pista! ¿Encontraron la última pista? ¡La encontraron! ¿Dónde? ¡Justo ahí! ¡Ahí está! ¡La última pista! Y... ¡Es un... ¡Un biberón! ¡Un biberón! Un biberón contiene algo para beber. Es la respuesta del acertijo. Oigan. ¿Saben qué necesitamos? Nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cuál es el problema, Felicia y Fred Fieltro, amigos? Bueno... Intentamos descubrir dónde crecen nuestras frutas y vegetales. ¡Oh! De acuerdo. Bueno... Estamos... Aquí para ayudar. ¡Muéstrenos qué tienen! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. ¿Dónde crecen las naranjas? ¿Pueden mostrarnos? ¡Oh! ¡Claro que sí! Un segundo. ¿Saben dónde crecen las naranjas? ¡Los árboles! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! Recién hablábamos de eso con el señor Sal y la señora Pimienta, ¿recuerdan? ¡Sí! ¡Crecen en los árboles! Muy bien. ¿Qué hay de las patatas? ¡Sí! ¿Dónde crecen las patatas? ¿Dónde crecen las patatas? ¡Bajo tierra! ¿Qué tal, roedor? ¡Pau! 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 Las patatas crecen bajo tierra. ¡Pau! Por eso siempre tienen tierra encima. ¡Oh! ¿Bajo tierra? ¡Guau! Muy bien. ¿Y qué hay de esto? ¡Sí! ¿Dónde crecen las uvas? ¡Sí! ¡Ah! ¿Dónde crecen las uvas? ¡En las vives! ¡Ah! ¡Pau! 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 ¡En las vives! ¡Buen trabajo! ¡Crecen en las vives! ¡Sí! ¡Pau! En el árbol la naranja crece y crece así. Las papas crecen en la tierra. En la tierra crecerán. De la vid crecen las uvas. De la vid viene el racimo. De la vid las uvas. Uvas. Una vez más. En el árbol la naranja crece y crece así. Las papas crecen en la tierra. En la tierra crecerán. De la vid crecen las uvas. De la vid viene el racimo. De la vid las uvas, uvas. ¡Hee-haw! ¡Pau! Ahora cosecharemos frutas y vegetales. ¡Gracias por su ayuda! Por supuesto. ¡Adiós! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¿Qué es este lugar? ¡Oigan! Esto debe ser Bobolandia. ¿Ven algo bobo acerca de Bobolandia? ¡Vamos! ¡Está lloviendo al interior del paraguas de ese zorrillo! ¿Qué? ¡Eso sí es bastante bobo! ¡Ja! Oigan, ¿saben? Si voy a estar aquí un momento, voy a necesitar mi súper útil... ¡Corro, loco! ¡Vamos! ¡Hola, amigo mío! ¿Hola? Soy Billy Gallo, alcalde de Bobolandia. ¡Oh, vaya! Es un honor conocerlo, señor alcalde. Ven conmigo. Te daré un gran paseo por Bobolandia. ¡Súper! ¡Nos encantan las cosas bobas! ¿Quieren descubrir todas las cosas locas en Bobolandia? ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Por aquí, amigo! ¡Ah! ¡Esta es nuestra zona de construcción! ¡Construimos una nueva escuela! Me pregunto si habrá algo bobo por aquí. ¿Esto les parece bobo a ustedes? ¿Qué es ridículo aquí? ¡Está usando una banana! ¡Oh, sí! Esta loca comadreja está usando una banana para clavar los clavos. ¡Oh, pregunta! ¿Por qué no un martillo? Bueno, Josh, creo que es porque estoy un poco loca. ¡Loca! ¡Oh, no es la única trabajadora loca por aquí! ¡Mira! ¿Ven algún otro trabajador loco? ¡Vaya caracoles! ¡Eso sí que es loco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Po, po, po, po! ¡Ah! ¡Aguá! ¡Ah! ¡Nuestro famoso parque! ¿Qué tal, amigos? ¡Hola! ¡Adiós! Vaya, ¿qué es ridículo aquí? ¡Para el sentido contrario! ¿El sentido contrario? ¡Oh, sí! Esta jirafa se desliza hacia atrás por el tobogán. Oye, ¿cómo haces eso? No lo sé. Solo es algo loco. ¿Qué opinas del parque al revés? Bueno, creo que es un estilo de vida demasiado al revés. Oigan, ¿ven alguna otra cosa al revés? ¡Oh, sí! ¡Qué buen ojo! ¡Bua! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pip! 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 ¡Vaya! ¡Gracias por mostrarnos Bobolandia! ¡No fue nada! ¡Oh! ¡Dejé correr a mi huevo! ¡Debo revolver! ¡Adiós! ¡Adiós! Oigan, hay que volver a casa y encontrar la última pista. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Estoy... ¿Estoy volando? ¿En... ¿El espacio exterior? ¡Sí! ¡Super Josh! ¡En el espacio exterior! ¡Ja! ¡Y su fiel compañera, Super Blue! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Pu, pu, pu, pu! Creo que eso era... Saturno. O tal vez era Marte. Bueno, déjenme contarles un par de cosas de nuestro sistema solar. ¡Ah, ah! ¿Y quién? Si puedo preguntar... ¡Eres tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el sol! ¡Tú, tú! ¿Eres el sol? Sí, esa soy yo. ¡Wow! ¡Eres el centro de todo el sistema solar! Te puedo decir... Soy tu más grande admirador y... ¡Oh! Tal vez puedas ayudarnos. Verás, nunca puedo recordar cuál planeta es cuál y... ¡Mmm! Muy bien, Josh. Soy una estrella caliente. Mercurio también lo es. Venus es el más brillante. La Tierra es el hogar, para mí y para ti. Rojo es Marte. Júpiter el más grande. Saturno tiene muchos anillos. Urano gira de lado. En Neptuno hay mucho viento. Y muy pequeño es Plutón. ¡Se llama el planeta enano! ¡Plutón! Quisimos nombrar los planetas, y a todos ya nos nombramos. ¡Wow! Creo que encontré mi nueva canción. ¡Gracias por toda tu ayuda, Sol! Fue un placer, Super Josh. Ahora es tu turno para nombrar los planetas. ¡Mi turno! ¿Me ayudarían? ¿En serio? ¡Súper! ¡Papau! ¡Gracias! Muy bien, Sol. ¡No! ¡Hay problema! El Sol está arriba. ¡Estrella caliente! Mercurio también lo es. Y Venus es... El planeta más brillante. Y la Tierra el hogar, para mí y para ti. Marte es... El planeta es rojo. Y Júpiter el más grande. ¡Oh! ¡Disculpa! Saturno tiene estos... Anillos. Y Urano gírate. Lado. En Neptuno hay mucho... Viento. ¡Sí! Y Plutón es muy... Pequeño. Se llama el planeta enano. Quisimos nombrar los planetas, y a todos ya los nombramos. ¡Sí! Lo aprendiste. Una vez más. Soy una estrella caliente. Mercurio también. Venus es el más brillante. Nuestro hogar la Tierra es... Rojo es Marte. Júpiter el más grande. Saturno y sus anillos. Urano gira de lado. En Neptuno hay mucho viento. Y Plutón es muy pequeño. Quisimos nombrar los planetas, y a todos ya los nombramos. ¡Una vez más! ¿Ah? Oh. Bueno, la verdad, debo regresar a la Tierra, ya sabes, por las pistas y eso. Pero antes de irme... ¿Una foto? Por supuesto. ¡Eso estuvo increíble! ¡Gracias, Sol! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Claro! ¡Super Blue! ¡Hora de irnos! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Hace mucho tiempo atrás, en una noche tal como esta, había un úgala-búgala que vivía en mi casa. ¡Busquémoslo! ¿Buscarlo? ¿Un úgala-búgala? ¿Estás segura, Boo? ¡Ah! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¿Vendrán conmigo? ¡Muy bien! Este úgala-búgala siempre dejaba notas, con indicaciones para la gente que quería encontrarlo. ¡Y ahí! ¡Justo hay una! ¡Pau-pau! Si es un úgala-búgala lo que quieres encontrar, date la vuelta y mira atrás. ¡Pau-pau-pau-pau! ¡Caracoles! ¡Pau-pau-pau-pau! ¡Pau-pau-pau! En este pasillo, la tarea que resalta, abrir la puerta que es más alta. ¡Pau-pau-pau-pau! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¿Me ayudan? ¡Súper! ¡Pensemos bien! ¡Pau-pau-pau-pau-pau! Esta puerta llega arriba de mi cabeza. Esta puerta llega hasta mis ojos. Esta puerta llega hasta mi boca. ¡Pau-pau-pau-pau! Y esta puerta llega hasta mi frente. Ah. Entonces, ¿cuál puerta creen es la más alta? ¡Esa! ¡Esa! ¡Cierto! ¡Ah! Esa puerta definitivamente es la más alta. ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Ogalabógalo! ¡Po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! Una vez detrás de la cortina, ¡Po, po, po! ¡Ogalabógalo! ¡Estará cerca! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Vamos! ¡Ogalabógalo! ¡Mira! ¡Jajaja! Bueno, creo que Ogalabógalo está justo aquí. Iré, si usted es fan. ¿Bien? ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Envió a Boo... ¡A buscarlos! ¡Oh! ¡Es Ogalabógalo! ¡Ay! Yo no tenía miedo. ¿Ustedes? Preparé unos dulces Ugalabúgalá para la fiesta de disfraces. Esto es para ustedes. Ugalá, búgalá. De nada. Muchas gracias. Nos vemos luego. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Qué fue eso? ¡Una pizza! ¿Es bú? Pero ahora no me asustó. ¡Una pista! ¡Oh! ¿Ven una pista? ¿Dónde? La pista es este... ¡Chirrido! ¿Saben qué necesitamos? Nuestra súper útil... ¡Libreta! ¡Libreta! ¡Sí! ¡Bien! Un chirrido. Podemos dibujar algunas líneas aquí que nos ayuden a recordar este chirrido. ¡Listo! Un chirrido. ¡Oigan! ¡Tenemos las tres pistas! ¿Saben lo que significa? Estamos listos para sentarnos en nuestro... ¡Sí, que hunde pensar! ¡Sí, que hunde pensar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Allá va Blu! ¡Vamos con ella! ¡Mira todos esos colores! ¡Oh! ¡Ahí está el color rojo! ¡Hola, rojo! ¡Hola! ¡Y ahí está el color azul! ¡Hola, Azul! ¡Hola! ¡Nuestra amiga tiene tu mismo color! ¡Pup-pup! ¡Hola, Naranjado! ¡Hola, Josh! ¡Intento encontrar a dos de mis amigos! ¿Me ayudas? ¡Por supuesto! ¿Nos ayudan a encontrar a sus amigos? ¿Sí? ¡Pup-pup! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Pup-pup! ¡Gracias! ¡Síganme! ¡Pup-pup! Mis amigos son los dos colores que se mezclan para hacerme a mí, anaranjado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pup-pup! ¿Qué colores se mezclan para hacer anaranjado? ¡Pup-pup! ¡Amarillo y rojo! ¡Pup-pup! ¡Amarillo y rojo! ¡Oh! ¡Nosotros hacemos anaranjado! ¡Amarillo y rojo hacen anaranjado! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Me pregunto qué harán estos otros colores cuando se mezclan. ¡Pup-pup-pup-pup! ¡Pup-pup-pup-pup! ¡Nosotros hacemos... ¡Púrpura! ¡Guau! ¡Y nosotros hacemos... ¡Verde! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto de mezclar colores es lo máximo! ¡George! ¡Pup-pup! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué lindo color eres! ¡Qué color eres tú! ¡Soy el color violeta! ¿Puedes ayudarme a encontrar a mis dos amigos? ¡Claro, Violeta! ¡Buy! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis amigos son los colores que se mezclan para hacerme! ¡Violeta! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¿El violeta es un color rojizo anaranjado? ¡Oh! ¿Un color púrpura azulado? ¿O un color azul verdoso? ¡Oh! ¡Mmm! ¿Qué par de colores se mezclan para hacer violeta? ¡Púrpura azul! ¡Púrpura azul! ¡Púrpura azul! ¡Púrpura y azul hacen violeta! ¡Soy un color púrpura azulado! ¡Gracias por ayudarme! ¡Oh! ¡Adiós, Violeta! ¡Púrpura azul! ¡Mmm! ¿Nosotros hacemos... ¡Bermellón! ¿Bermellón? ¡Claro! El vermellón es un color rojizo anaranjado. ¡Y nosotros hacemos... ¡Agua marina! ¡Agua marina! El agua marina es un color azul verdoso, como el océano. ¡No se olviden de mí! ¡Soy verde limón! ¿Verde limón? ¡Oh! ¿También buscas a tus amigos? ¡Sí! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis amigos son los dos colores que al mezclarse me hacen a mí! ¡Oh! Bueno, verde limón, creo que podemos ayudar. ¡Mmm! ¡Oh! Verde limón es... ¿Un color verde amarillento? ¿Un color amarillo anaranjado? ¿O un color púrpura rojizo? ¡Mmm! ¿Qué par de colores hacen verde limón al mezclarse? ¡Papá! ¡Ah! ¡Amarillo, verde! ¡Amarillo y verde hacen verde limón! ¡Sí! ¡Así es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!